Pero bien los puntas, se viene sarmiento. Atención, Miro Orsini por adentro, parece Garnier, lo tira Garnier. Miranda, el centro, mire Garnier. Qué buen gesto técnico, cabecea el gol. Qué bien que cabecea. Cambia el... A ver, centro para Díaz. ¡Bien! Lo que sale mañana en el Nacional Fretes, cabeceo, va Vivía, solo, abajo, perfecto. Inatacable la primera clara de Ferro. Hacia atrás para Garnier, Miraco para Orsini, va, eh. Por Sini, va, 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 Orsini, llega Orsini. Penal, señor. Un cuerpo Mariatti, y hay un leve toque. A ver, mete mano. Sarmiento de Junín, Por Sini. ¡Bien! ¡Aaah! Sarmiento, único líder de la B Nacional. Este es el partido. Aquí está Díaz. Díaz para Gómez. Gómez para Díaz. ¡Centro! ¡Bien! Primera toque, rompe otro Díaz. Centro de Buse, aparece Díaz solo. Perdieron todas las marcas. Mirá que siesta de Sarmiento. Gol psicológico. ¡Gracias!